Muy buenas tardes amigos bienvenidos al canal de Sofi. Sofi me ha comentado porque está muy al pendiente de todos sus comentarios pues que quieren verme con nueva receta. Pues yo encantada de participarselas y en esta ocasión como ya se acerca la navidad voy a hacer unas galletas que se llaman centenario pero es mi versión espero y les guste bienvenidos bueno vamos a empezar con los ingredientes cuántas galletas les van a salir todo depende del tamaño de sus moldes si usan moldes de este tamaño que es más o menos como la tapa de un garrafón de agua pues bueno van a salir les alrededor de unas 20 25 galletas pero si usan moldes más pequeños bueno pues van a salir más galletas entonces eso depende de ustedes empezaremos con los ingredientes recuerden amigos que las cantidades y la receta completa Sofi se va a encargar de ponerla en la cajita de descripción entonces yo les mostraré qué es lo que lleva es harina huevo azúcar glas azúcar granulada mantequilla sin sal sal molida polvo de hornear y con lo que vamos a rellenar es mermelada de fresa y mermelada de de frambuesa puede ser de chavacán o de piña ya sea es el gusto de cada uno empezaremos por acremar la mantequilla enseguida ya que está cremada nuestra mantequilla vamos a agregar lo que es el azúcar y el huevo vamos a batir hasta que desaparezca el azúcar enseguida vamos a cernir la harina en una mesa pues de trabajo donde vamos a amasar en este caso lo vamos a hacer en esta forma y aquí mismo vamos a colocar lo que es el royal y la pizca de sal la sal siempre sirve como para potencializar el sabor de lo que de las galletas del pan vamos a colocar la harina y la harina de frambuesa en esta forma a tratar de hacer como una fuente bueno ya que tenemos hecha la fuente vamos a hacer un hueco en el centro y ahí vamos a colocar nuestra mantequilla con azúcar y huevo. ¡Gracias por ver el video! Para limpiarnos las manos que nos quedaron como con mantequilla y no desperdiciar, agarramos un poquito de harina extra, igualmente colada. Bueno, antes de empezar a armar las galletas, vamos a prender nuestro horno a 180 grados. Enseguida vamos a colocar papel encerado a nuestras charolas. Bueno, ya que tenemos todo listo, vamos a empezar a hacer las galletas. Esta masa de mantequilla es muy delicada porque es de pura mantequilla, entonces no se debe de manejar mucho. Agarramos una porción y colocamos harina en nuestra mesa. Y a la vez a nuestro rodillo. Y lo que vamos a hacer va a ser extender. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que tenemos esta charola de galletas, ahora procedemos a hacer lo que van a ser las tapitas. Volvemos a cortar y agarramos un cortador más pequeño. También estas nos van a servir para hacerlas en otra forma, pero estas son las que van a ir rellenas. ¡Gracias! 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 Ahora procedemos a meterlas. Oigan, nos estamos dando cuenta de un pequeño problema. Yo fui la que saqué todos los ingredientes y los medí y como no sé leer mano escrita, creo que decía dos cucharaditas de levadura, pero le puse dos cucharadotas y le estaban diciendo unas galletotas. Perdón, momis. Ya vi. Es que yo agarré cucharota de la sopera, o sea, de la gigantona y era de la chiquitina. ¡Ups! Ahora, ya que salieron, vamos a empezarle a poner encima a lo que son las tapas, el azúcar glas. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, este es el resultado de las galletotas de Sofía. Háganlas, tienen muy buen sabor. Les prometo que los ingredientes y las cantidades van a estar en la cajita de descripción. Muchas gracias y feliz navidad. Hagan y en clips extras, se supone que yo no iba a salir por eso no me arreglé, pero vamos a probar este desastre culinario. No queremos comer mucho si te vamos a compartir la galleta. ¡Ay está exquisito! Exquisita. Grandotas pero exquisitas.